En las últimas semanas ha surgido un rumor con mucha fuerza. La salida del diseñador de Red Bull, Adrian Newey. Se manejaron diferentes teorías y posibles destinos para el británico. A pesar de todo lo que se dijo, no había llegado a más después de eso. Aunque hoy surgió más información y de ser verdad podría cambiar el futuro de la Fórmula 1 de manera radical. Según información de Motorsport, el anuncio de la partida de Newey es inminente y sin un rumbo fijo hacia algún equipo en particular surgen muchas preguntas por saber en dónde caerá el responsable del RB20. De ser verdad este hecho estaríamos presenciando un potencial cambio de batuta en el reinado de la Fórmula 1. Además de ser el peor golpe posible para el equipo de los toros de cara a 2026 con nuevas regulaciones aerodinámicas por lo que esto implica. En este video te mostraré toda la información que ha salido al respecto. ¿Por qué surgió esta posibilidad? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cuáles son sus opciones? Y por supuesto, ¿a dónde podría llegar? Todo esto lo sabrás en los próximos minutos. Primero que nada, al decir que este impacto en la categoría es mayúsculo no se está comentando o exagerando las cosas. La realidad es que Newey ha sido garantía en todos los equipos en los que ha llegado a estar. Rápidamente te quiero mostrar un poco de su currículum para entender el potencial de desarrollo que significa ADRIAN para cualquier organización. El británico inició su carrera dentro del gran circo en 1988. Y para 1991 llegó al equipo de Williams donde logró hacer campeón a Nigel Mansell en 1992. Lo hizo también con Arlene Prost en 1993 y a Damon Hill en 1996. Para 1997 llegó a McLaren, en donde volvió a entregar un auto campeón para Mika Hakkinen coronándose en el 98 y el 99. En 2006 decidió llegar a un proyecto completamente nuevo que apenas tenía un año de existencia con el equipo de Red Bull. Solo le tomó tres años hacer un auto que fuera capaz de pelear por títulos, porque en 2009 lograron estar en la lucha, aunque la gloria llegó en 2010, 2011, 2012 y 2013 con Sebastian Vettel. Sobre este mismo lapso han surgido críticas en contra de él, porque muchos comentan que no logró pelear en contra del dominio de Mercedes. Pero para esto debemos de recordar que el motorista de los austríacos en ese momento era Renault, el motor que peor se adaptó a la era híbrida, porque de hecho hoy siguen siendo la unidad de potencia más deficiente de todas. Aunque la aerodinámica les llegó a dar cierta oportunidad de mantenerse en el top 3 de los mejores equipos durante todos esos años. Y cuando por fin encontraron un motor competitivo con Honda, fueron el único equipo en poder acabar con el reinado de Mercedes. Y hasta el momento han conquistado en esta nueva era 2021, 2022 y 2023. Además de todo se están encaminando a 2024. Esta es una muestra de que Newey es una total garantía. Por esta misma razón su siguiente paso será analizado con detenimiento. Y es que el diseñador ya tiene 65 años, por lo que su retiro está próximo. El equipo elegido seguramente será el último de su brillante trayectoria, por lo que por supuesto buscará irse de la mejor manera. Y es ahí donde juega un papel importantísimo el potencial de cada una de las organizaciones. Primero debemos de observar el presente de Newey y cuáles son sus vías de salida. Para esto debemos de tener un dato bien claro. Y es que el contrato de Adrien termina a finales de 2025. Y según ha salido información de este documento, existe una cláusula que garantiza un periodo de no competencia, que llega a extenderse a los 12 meses. Lo que condiciona a la organización que logre contratarlo disponer de sus habilidades hasta inicios de 2027. Y esta es una situación que quiere evitar, porque en este escenario veríamos la primera creación de Newey fuera de Red Bull hasta 2028. Un panorama muy poco favorable para Newey y sus opciones de poder negociar. Por lo que según la información que ha salido, sus abogados están tratando de mitigar este impacto de tiempo para tener opciones en cuanto a posibles equipos. Andrew Benson, un periodista de la BBC, apunta a que en este momento el británico está buscando su salida inmediata de la organización austríaca, con la intención de tener la oportunidad de trabajar antes de ese 2026 porque será clave para la dirección que tomarán las escuderías. Su claro objetivo es desarrollar el auto que luchará con las demás potencias de la categoría reina. Estar relacionado con ese monoplaza que transicionará aerodinámicamente hablando. La resolución al momento no se sabe con certeza, pero con todo lo que ha surgido en los últimos días parece ser que los esfuerzos se centran en una salida, y no con una conciliación con el equipo con el que ha estado en los últimos 19 años. Como te expuse, contar con él es una ventaja significativa, pero proyectarlo como el líder del concepto de cualquier organización para 2026 es una ventaja inmensa en contra de los demás, y por eso es imperativo para Newey y sus abogados encontrar una vía de salida, y de esta manera ser un activo atractivo para cualquiera de los equipos que esté interesado en sus servicios. Pero ahora llega la otra pregunta, ¿a dónde podría llegar Newey? ¿Cuáles son sus opciones reales de cara a 2026? Actualmente existen 5 equipos con el potencial económico y humano para poder atraer al genio de la aerodinámica, y me refiero a Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari y el nuevo proyecto con gran respaldo económico Audi, todos con un interés público de hacerse con los servicios del británico. ¿Pero qué tienen que ofrecer estos equipos para llegar a concretar este posible fichaje? ¿Y cuál se podría descartar en la guerra por Newey? Vamos uno a uno para exponer los puntos. Rápidamente te recuerdo que si te gustan este tipo de videos te suscribas para que estés bien informado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1, y regálame un like para que yo sepa que te gustan este tipo de análisis, eso nos ayuda mucho para ser compartidos por la plataforma y hacer crecer esta comunidad. Uno de los candidatos por supuesto que es la organización de Mercedes, que simplemente no ha podido encontrar el camino en esta nueva era aerodinámica. Mike Elliott falló rotundamente, y por esta razón James Allison regresó para tomar las riendas del área técnica, y aunque han dado algunos pasos al frente dejando atrás el concepto sin pontones, no han sido capaces de recortar la distancia con el mismo Red Bull, siendo superados por varios equipos. Justamente pareciera que Newey es la pieza faltante para que los alemanes pudieran regresar a ser los líderes del gran circo, aunque esto se ve lejano. Especialmente porque esto significaría descartar por completo a Allison, el creador del W11, y responsable de los años de gloria de Mercedes, que no vería a bien ser desplazado dentro de la organización consecuencia de un fracaso que no ha sido su responsabilidad, porque como te comento el culpable de este declive fue Elliot. A esto se le agrega que el mismo Adrian no mira con buenos ojos el equipo alemán, esto es un poco consecuencia de esa rivalidad que llegaron a tener en el año 2021. Por otro lado no es un secreto que tampoco tiene muy buena imagen de Toto Wolff, sin mencionar el factor económico, porque se habla de una potencial negociación del equipo con Max Verstappen, con una cifra que ronda alrededor de los 160 millones de dólares por año para poder atraer al neerlandés. Y si esto es verdad, no podrían llegar a optar por ese doble fichaje, y esto se debería al tope presupuestario que existe en la Fórmula 1, aunque claro que no se puede llegar a descartar en su totalidad este posible rumbo, ya que existen alternativas de manejo en ese sentido como bonos o cláusulas de rendimiento, que podrían llegar a desahogar un poco justamente ese rubro, pero dentro de sus opciones es la que todos señalan como la menos viable por el momento. Aston Martin se barajea como una de las alternativas más claras, y esto es por una razón muy sencilla, tiene un potencial muy interesante el equipo de Silverstone, especialmente porque cuentan ahora con una fábrica de última generación, con el túnel de viento más nuevo de toda la parrilla. Las instalaciones serían por supuesto un arma que completaría la labor del británico, y en cuanto al músculo financiero es más que evidente que tienen el potencial para hacer una contratación de este tamaño. Hablando del futuro, Honda será el motorista de un equipo que tiene pretensiones de luchar por el campeonato mundial, una unidad de potencia que Newey conoce bastante bien, y eso es también un factor a considerar, porque el motor japonés le ha dado ya tres títulos a los austríacos, y es algo que promete bastante. Entonces pareciera que no hay variantes negativas, todo lo contrario, pero la triste verdad es que sí las hay. En la estructura creada por Lawrence Stroll el punto negativo es el mismo Stroll, o debería de decir los dos canadienses. Porque a pesar de contar con Fernando Alonso, un bicampeón mundial, con capacidades intactas, se sabe que todo el proyecto que ha desarrollado Lawrence es para que su hijo Lance pueda ser contendiente al título. Y justo ese es el problema, porque ese piloto no ha demostrado ser capaz de encabezar un equipo. Prueba de esto son los resultados que ha tenido en este 2024. Todo esto en contraste con Alonso, y es que a pesar de que el asturiano es un factor a favor, el español ya tiene 42 años, y para 2026, que será el inicio del proceso para llegar a contender, ya tendrá 44 años. La realidad es que si se mantiene Lance como referente para Aston Martin, estarán destinados al fracaso absoluto. Y esto pesa mucho en las decisiones finales. Realmente es una pena que teniendo un proyecto tan prometedor, ese conflicto de intereses termine por limitar sus alcances. Y es por eso que Newey no estaría viendo con buenos ojos su llegada a la organización británica. Aunque por supuesto siempre está el factor económico. Además se dice que Adrian no estaría dispuesto a mudarse de Inglaterra, lo que también sería un factor que jugaría a favor de los Stroll. Es momento de hablar de quienes tienen alcances económicos un poco más limitados. McLaren va saliendo de una crisis importante. Eso es positivo, aunque también limita un poco sus oportunidades de competir a billetazos entre comillas con los mejores posicionados en ese sentido. Claramente existe un escenario en donde Adrian acepte una rebaja de sueldo. Esto con tal de llegar al equipo en donde llegó a triunfar en algún momento cuando estaba Mika Hakkinen. Y para que esto se pueda llegar a materializar deben de tener un proyecto muy atractivo deportivamente hablando, con oportunidades de trascender. Iniciemos hablando de que tienen un nuevo túnel de viento, algo que por supuesto ayudará a su causa. Pero existe otra limitante en este sentido y es que son un equipo cliente. La organización británica es motorizada por Mercedes y eso los hace depender completamente de los alemanes con los componentes clave hablando de la caja de cambios y la suspensión trasera. En el pasado llegó a triunfar en esas circunstancias, pero también vivió la limitante que se puede llegar a vivir hablando de ese declive que tuvo Renault. Equipos con ambición como Aston Martin, por ejemplo, lo saben y por eso ahora firmaron su convenio para 2026 con el equipo de Honda para ser propulsados de manera exclusiva. Mercedes será motorista de McLaren hasta el año 2030, por lo tanto no cambiará esta situación en el proyecto de 2026, es algo a considerar. Y hablando de los pilotos tienen una dupla muy joven, muy talentosa, con Oscar Piastri y Lando Norris que estarán presentes en 2026, lo que es un punto a favor. Zach Brown podría ofrecerle un escenario bueno, aunque de cierta manera limitado, económica y técnicamente hablando. Aunque claro que Newey podría llegar si decide darle prioridad a este equipo, porque de lo contrario no tiene muchas opciones de poder competir con los demás y lo que podrían llegar a colocar sobre la mesa. Audi puede permitirse este movimiento al ser una organización totalmente nueva. Su respaldo económico es considerable, y al no tener una estructura definida esto es posible. Hablando de los pilotos al momento solo tienen confirmado a Nico Hulkenberg, y se habla de una potencial llegada de Carlos Sainz, lo que le daría una dupla competitiva. Por ese lado tienen un punto a favor, pero existe una situación en particular aquí, y es que el nuevo equipo le mantiene como objetivo trascender dentro de la categoría, mostrando una convicción bastante grande. Pretenden tener el control de todas las variables, es decir, van a crear sus propios motores y también chasis. De esta manera están tratando de ir al protagonismo en un corto plazo entrecomillado. Es un proyecto muy atractivo, aunque el impedimento en este caso es el tiempo, que deberá de pasar un periodo de adaptación a partir de su inicio de actividad. Es decir, que este proceso comenzará en 2026. Newey tendrá 67 años para ese momento, tal vez pensando ya en el retiro. El camino de un equipo ganador no es poca cosa, y si a esto agregamos no solamente el chasis, sino una unidad de potencia competitiva creada por ellos mismos, tardarían aproximadamente 5 años, lo que es un punto en contra totalmente para esta estructura que busca posicionarse. Importante decir también que el motor es un rubro muy complejo por cubrir. Cuando se habla de un periodo de tiempo, de un lustro, es siendo muy optimista, y es contemplando que no tendrán ningún tipo de problema en el camino. Un reto muy grande y poco probable que acepte Newey, pero al final del día no es imposible. Audi podría llegar a dar un golpe sobre la mesa en su primer año, pero ya veremos. Es momento de hablar del equipo al que Newey ha comentado le gustaría llegar en algún momento, Ferrari. Esto no lo dijo en estos días, lo llegó a comentar en alguna entrevista hace tiempo. Es un deseo que tiene para llegar a estar dentro de una de las organizaciones más icónicas del máximo circuito. Ahora enfoquémonos en el tema. Si hablamos del poderío económico, los de Maranello son uno de los más fuertes de la parrilla. John Elkan no tendría problema en ofertar por el británico y pagar el sueldo que él desee. En cuanto al tema deportivo, los Escarlata tendrán la mejor dupla de pilotos a partir de 2025, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc siendo dos corredores capaces que ya han demostrado anteriormente sus habilidades. El Monegasco es aún joven y podrá llegar a liderar un proyecto a mediano plazo y futuro, por supuesto. Y por el otro lado, un siete veces campeón del mundo con la experiencia suficiente para desarrollar un auto. En ese sentido, hasta el momento en material humano es el más atractivo de todos. En cuanto a la estructura, los italianos son uno de los motoristas, siendo posiblemente la mejor unidad de potencia de todas, aunque no han llegado a tener ese complemento aerodinámico y así no han llegado a explotar al máximo esa fortaleza. Pero tienen esas armas que serán una variable a considerar para desarrollar el Monoplaza a 2026, con amplia experiencia en todos los rubros de desarrollo. Es decir, que diseñan absolutamente todo, y también los elementos clave que llegué a decirte como la caja de cambios y la suspensión trasera. La independencia total que mantienen es otro punto a considerar para el cabalino rampante. Entonces, ¿es la mejor opción para Eder Nui en estos posibles cambios? La realidad es que económica y deportivamente hablando, sí lo es. Pero también hay dos puntos en contra. El primero es que se dice que el diseñador no se quiere mudar de Inglaterra. Y esto es un tema a considerar, porque la sede de Ferrari se encuentra en Maranello, Italia. Aunque en el pasado ya han llegado a cerrar ciertos convenios en donde los mismos italianos han accedido a que otros elementos trabajen desde sus países. Con tal de que Nui acepte, no sería sorpresivo que accedan a esa exigencia. Pero no es lo único en contra. El problema más importante que se vive en Ferrari es la política interna. Las tomas de decisiones siempre deben de ser autorizadas por los directivos. Y esto entorpece la labor. Especialmente a una persona como Nui que siempre ha tenido esa autonomía. Y esto sería el impedimento más grande. Si podrán llegar a darle garantías en ese sentido, ya lo veremos si es que llega a concretarse la posible salida. Pero como vemos, todos los equipos tienen sus puntos a favor y en contra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sería la mejor de todas? ¿A dónde creen que llegue el británico? Escríbanlo en la parte de los comentarios. Y no olviden dar like y suscribirse también para que estén bien informados y podamos hacer crecer esta comunidad. Yo te dejo aquí un video sobre las grandes rivalidades en la historia de la Fórmula 1. Momentos de mucha tensión entre los pilotos. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.